Ya no brillan Desde el día que te fuiste, vida mía La alegría que había en mí se terminó Y a las flores del jardín se marchitaron Y a los pájaros no cantan, se han callado De mis ojos brota el viento y más no aguanto De mis ojos brota el viento y más no aguanto Que tristeza siento aquí en mi corazón Yo no sé qué voy a hacer si no regresa De tristeza moriré yo sin su amor Dime luna cómo le hago con mis penas Aconseja tú a mi pobre corazón Y si acaso desde el cielo tú la miras Dime luna que regrese por favor Dime luna que la extraño y que la quiero Y que yo vivir no puedo sin su amor Yo no sé qué voy a hacer si no regresa De tristeza moriré yo sin su amor Dime luna cómo le hago con mis penas Aconseja tú a mi pobre corazón Y si acaso desde el cielo tú la miras Dime luna que regrese por favor Dime luna que la extraño y que la quiero Y que yo vivir no puedo sin su amor Dime luna que regrese por favor Dime luna que regrese por favor